Un sueño que tú puedes conquistar Es aquel que Dios te ofrece Para tu felicidad Tú puedes encontrarlo al caminar Tomado de su mano Sin temor y sin dudar Es más, un sueño es una convicción Vencer todas las pruebas Y alcanzar la eternidad Lo que tú necesitas cada día Es caminar confiando que Jesús Contigo está Lo que tú necesitas es mantenerte en comunión Por la fuente de felicidad Es Jesús Uniendo metas tú puedes lograr Y mirar a tus amigos Y llevarlos a Jesús Juntando nuestras manos Lucharemos Con mucha valentía Pues Jesús Pues Jesús volviendo está Es más, un sueño es una convicción Vencer todas las pruebas Y alcanzar la eternidad Lo que tú necesitas cada día Es caminar confiando que Jesús Es caminar confiando que Jesús Contigo está Lo que tú necesitas es mantenerte en comunión Con la fuente de felicidad Con la fuente de felicidad Es Jesús Es ahora vamos a lograrlo Con su luz y protección Es ahora hay que levantarnos Con la fuente de felicidad Con la fuente de felicidad Mi Jesús Mi Jesús